4 a 2 David Beckham Cara el vuelo y ve el peligro Se tira al medio ahora Esto es penal, esto es penal Y lo vio bien la referee Bueno, el penal es claro, pero parece que la referee no va a querer sacar ninguna tarjeta Si, fue penal, está claro, pero a veces Pego en el travesaño Brillante Tiburcio Courtois Y la hinchada apoya de manera incondicional Para ver si su equipo logra, por lo menos, achicar las diferencias ¡Se viene gol! ¡Mira qué pedazo de gol que clavó! Pasó por aduana y todo ¡Mira qué pedazo de gol que clavó!